El hogar de los abuelos, Nuestra Señora de Torcoroma, lleva 15 años al servicio de la comunidad. La Casa del Amor, donde habitan más de 30 abuelos y son atendidos en la actualidad 80 adultos mayores, ha sido dirigido durante estos años por las hermanas de la Divina Providencia, que han trabajado arduamente por sostener la casa que necesita de la ayuda de los socañeros. Nos toca duro, guerrerla duro, con las uñas prácticamente, para que el recurso llegue, pero ahí vamos, con la bendición de Dios ahí vamos, porque esto es de Dios, esto no es una obra de las hermanas, ni es la obra de Dios, y es Dios el que toca el corazón, y de esta forma seguimos adelante, uniendo esfuerzos, trabajando cada día por esta misión y para absorbentar un poco las necesidades que tenemos acá en el hogar. Este es el carisma que Dios nos confió a la comunidad fraternal de la Divina Providencia, ya pues hace largo 15 años ya que hacemos presencia acá en Ocaña trabajando, y pues es una invitación extensiva, ¿no?, a que, lo decía ahorita, nos pongamos la camiseta, trabajemos por esta obra y no dejemos que esta obra muera. Se invita a todos los socañeros para que contribuyan junto con nuestra empresa, SUCAP TV San Jorge, para que la vida de estos abuelitos siga siendo afortunada al lado de las religiosas, en el hogar de los abuelos, Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma. Se hace una invitación extensiva a la ciudadanía ocañera, también los que residen, nosotros fuera de Colombia y acá mismo a nivel nacional también, y a nivel de Ocaña, pues para que se comprometan con esta bella obra, que es un orgullo para nosotros los socañeros tener una casa tan linda, en albergar tantos adultos mayores, poder brindar la ayuda a tantos adultos que más lo necesitan, y porque nada más no se benefician los 30 que tenemos acá, o los 50 adultos mayores, sino que hay más adultos mayores que salen beneficiados del hogar, entonces, de esa forma, pues necesitamos el apoyo de la ciudadanía ocañera, que todos nos pongamos la camiseta, apoyar esta hermosa y bella obra, apoyarnos como lo han venido haciendo, y apoyar esta gran teletón que ustedes han tenido a bien, vincularse y unir esfuerzos por esta gran obra, que es una obra del pueblo y para el pueblo. El canal comunitario ha pensado en este hogar de los abuelos y en los que ahí habitan, es por eso que este 29 y 30 de agosto, se realizará la gran teletón por un sueño feliz, que beneficiará a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores. El canal comunitario ha pensado en este hogar de los abuelos y en este hogar de los abuelos y en este hogar de los abuelos. ¡Gracias!